Chimalhuacán, transformación con igualdad. En Villa San Lorenzo, la presidenta municipal Xochitl Flores Jiménez entregó dos módulos sanitarios en la Escuela Secundaria 316 José María Pino Suárez, una de las más antiguas del municipio, obra con la que se beneficia directamente a 600 estudiantes. Al tomar la palabra en la ceremonia de entrega, la alcaldesa Flores Jiménez dijo que la obra de módulos sanitarios forma parte del plan de trabajo de esta administración para que los estudiantes cuenten con espacios escolares dignos. Y refrendó su compromiso por la educación, al reconocer que solo trabajando en equipo lograremos abatir el rezago educativo, la discriminación y exclusión. Por su parte, la directora escolar del turno matutino, Nadia Demetrio Oropesa, indicó que la secundaria José María Pino Suárez lleva 41 años dando servicio a la comunidad y han egresado 39 generaciones, lo que la convierte en una de las escuelas más prestigiadas del municipio. En su momento, la directora del turno vespertino, Araceli Roa Vásquez, dijo que tras dos años y medio de pandemia, donde este centro educativo estuvo en decadencia, hoy se hace realidad la construcción de dos módulos sanitarios en beneficio de la comunidad escolar. Chimalhuacán, transformación con igualdad.